¿Acaso la película No Way Home demostró quién es el supervillano más poderoso que se haya enfrentado a Spider-Man en todas sus películas? Es fascinante. ¿Acaso hay un supervillano que con todo su gran poder sería capaz de destrozar e incluso matar a cualquier otro villano sin importar que también sea enemigo del Hombre Araña? No, no, gracias, mejor paso. Obviamente que sí, y No Way Home nos lo revela. ¿Acaso tampoco lo notaste? Así que te esperamos y iniciemos con el video. Empecemos por el Doctor Octopus. Este Doctor Octopus fue engañado por un Peter que apenas estaba contenido. No habían matado ni siquiera a su tía, pero Electro hasta más tarde lo manda directo hacia las paredes del edificio de Happy. Con esa caída es capaz de que haya muerto, pero no sucedió nada. ¿Y cómo hizo eso? Ahora el lagarto. Este lagarto fue eliminado y burlado por un solo Hombre Araña. Definitivamente este lagarto no es el más fuerte de todos, ¿eh? Miren cómo es que hasta Toby barra el piso con su cara. No, 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 no quiero avergonzarte. Pero un segundo, que acá tenemos a otro villano, sí, y muy poderoso. Pues claro, estamos hablando de nuestro buen amigo, el Arenero, el Flynn Marco. Tal vez algunos no pueden estar de acuerdo, y si es así entonces, quítate ya esa venda de los ojos. Porque este Arenero es la mayor amenaza con la que se pudo enfrentar Spiderman en toda la película. ¿Quién es este payaso? Claramente vemos cómo pudo tomar la forma desde el suelo. Incluso puede hasta controlar toda la tierra. Levantó toda la gran masa para salvar al Peter Parker del electro. ¿Pero crees que eso aún no es suficiente? Mira atento amigo, que hasta se levantó hasta una altura de un edificio. Pudiendo matar fácilmente a las tres arañas. Más tarde trata de asfixiar al Rey Toby, Peter Número 2, para comérselo casi vivo. No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza. ¿Pero por qué no simplemente pones un poco de tierra en su boca y hacerlo explotar? Pero lamentablemente, tenemos que eliminar al Arenero, Doc Ock y el tipo lagarto de la lista. Porque ahora, estamos a punto de descubrir al villano más poderoso de todas las películas. El Rey al Mando. ¿Será acaso el villanazo Willem Dafoe o Electricidad Andante, el Electro? Vamos, sabemos que ya lo estás pensando. ¡Hablemos! El Arenero se dice a sí mismo que incluso, teniendo la ayuda de Spiderman, no puede resistir los ataques del Electro durante los primeros segundos. No puedo detenerlo más tiempo. Sabemos que los Hombres Arañas no podían hacer nada contra Electro en la película. Hasta que tuvo que venir el Doc Ock para salvar el día. ¡Bravo! ¡Premio Nobel, Otto! ¡Premio Nobel! Miren, a lo largo de toda la película, en realidad el nunca pierde. Cuando aparece por primera vez, está ahí sobrecargándose, a punto de morir, sin energía. Y solo vence a Peter Parker con un solo disparo, sino que también puede seguirle el ritmo en sus balanceos. Estuvo a punto de derrotar al Arenero, hasta que Spiderman barre con toda la electricidad. Cuando tiene el reactor de Star, aumenta grandemente su poder, al punto que enfrenta a tres Spiderman a la vez. ¡Y gana! Le lanzan ataque tras ataque, y no funciona. ¡Se mueve! ¡Vuela! Teletransporta muy rápido para defenderse, enviándolos a los tres Spiderman, a volar directo a su casita. Y ni siquiera mostró todos sus poderes anteriores, ¿eh? Ondas de choque y sobrecarga del nivel de la ciudad. Un electro enormemente amplificado, no quería matar a los Spiderman, solo lastimarlos para destruir la caja. La única razón por la que pierde es porque Doc Ock reapareció engañándolo, hasta quitarle sus poderes. Tomaste el bando equivocado. Este electro de otra forma habría ganado, pero qué grande e inteligente que eres, Max. Siempre confiamos en ti. Espera, ¿recordaste mi nombre? Pero entonces, ¿cómo quedaría la lista de supervillanos más fuertes hasta ahora? ¡Veamos! No Wayhunt tendría el electro sobrecargado en el primer lugar, seguido por el gran arenero. Pero no te entusiasmes tanto, arena, que el Dr. Octopus te sigue el paso, terminando con el lagartito, y así quedaría nuestra gran lista. Pero un momento, nuestro sentido de arácnido nos está alertando que nos estamos olvidando de alguien. Pues claro que sí, faltas tú, Norman, el Duende Verde. Un solo hombre araña que no se contiene, ya es suficiente para eliminar al Duende Verde. Y en la película tenemos a Tom Holland, el menos experimentado y posiblemente el hombre araña más débil. Bueno, así que es bastante obvio que el electro sería mucho más fuerte que el Duende Verde. Pero eso sí, el Duende Verde estaría por encima del lagarto, tal vez Sandman, y definitivamente el Dr. Octopus. Con el primer lugar llevado por el increíble y magnífico, y no un don nadie, Max Dillon. Definitivamente ahora asistiremos a tu fiesta de cumpleaños. ¿Pero tú? ¿Estás de acuerdo con estos resultados? ¿Realmente crees que es el brillante Max Dillon? ¿Se merece ese puesto? Me gusta quien soy aquí. Tienes tus razones, pues ¿qué esperas amigo? Cuéntamelas todas aquí abajo en los comentarios, que sabes que te voy a estar leyendo como siempre. Pero eso no es todo, sino que si llegas temprano, te voy a regalar un demente saludo. Y eso sí, nunca se lo digo a cualquiera. ¡Sí lo hace! Saludos de mentes para... Nos veremos hasta la próxima, y ya conoce la regla. No llegues tarde, ya te lo dije, no me defraudes. Me das asco, déjame solo. No llegues tarde, ya te lo dije, ya te lo dije, ya te lo dije.